Hola, ¿cómo están? Este es el reporte de las noticias más relevantes hoy. El régimen Ortega Murillo no envió hoy a su delegación a la mesa de negociación. La Alianza Cívica había puesto la fecha del 31 de julio para reanudar las negociaciones que buscan la salida a la crisis en Nicaragua. Los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia consideraron que la ausencia del régimen demuestra su falta de voluntad para resolver la crisis actual. En conferencia de prensa señalaron además que la negativa al diálogo y el incumplimiento de los acuerdos ya alcanzados afectan a la población, pues incrementan la pobreza, el desempleo y la migración forzada. Daniel Ortega advirtió el 19 de julio pasado que el diálogo que establecerá es con su base partidaria y ofreció únicamente realizar reformas electorales de manera unilateral. La Alianza Cívica reiteró que busca un acuerdo político que incluya avances en materia electoral, pero también en respeto a derechos humanos y elecciones adelantadas. Nosotros necesitamos una comunicación oficial de parte del RAIME en que nos diga que no quiere seguir negociando y que la mesa de negociación ellos requieren dar por terminada. Por nuestra parte nosotros tenemos siempre la voluntad. La Alianza Cívica ha urgido al Consejo Permanente de la OEA para que conforme la comisión de alto nivel que entablaría un diálogo con el régimen Ortega Murillo, según se aprobó en la Asamblea General en Medellín en junio pasado. La abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, María Oviedo, enfrenta una queja formal que podría llevar a una suspensión del ejercicio de su profesión. La defensora de derechos humanos y representante legal de varios exreos políticos teme ser suspendida de ejercer su profesión luego de que el teniente Óscar López presentara una queja ante el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia. El teniente López empujó y agredió verbalmente a Oviedo. Posteriormente la abogada fue arrastrada con violencia por dos oficiales el pasado 26 de julio. La abogada Oviedo fue detenida por la policía durante más de 48 horas y fue acusada por obstrucción de funciones. Oviedo ha denunciado que se trata de un abuso de autoridad de parte de los oficiales. Otros defensores legales de presos políticos han sido asediados y amenazados por la policía y simpatizantes del régimen Ortega Murillo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que el exmandatario salvadoreño Mauricio Funes, acusado de corrupción y ahora nacionalizado nicaragüense, aún podría ser extraditado. Es el equivalente que venga él, por supuesto es otra tipificación de delito, pero es el equivalente que venga un nicaragüense, asesine cinco salvadoreños y huya a Nicaragua. La Constitución de Nicaragua siempre va a decir que ningún nicaragüense puede ser extraditado, pero la realidad es que esa persona ha cometido un crimen en El Salvador y tiene que pagar por él. El vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa también advirtió que el exmandatario aún puede ser extraditado porque en el caso salvadoreño aplica la doble ciudadanía y Funes no ha renunciado a la nacionalidad salvadoreña. Dijo además que en Centroamérica existe un tratado vigente para las extradiciones. Funes tiene una orden de captura en El Salvador por casos de corrupción, incluyendo el desvío de más de 350 millones de dólares de fondos públicos. Obtuvo asilo político de parte del régimen Ortega Murillo en septiembre de 2016 e incluso recibe un salario mensual de casi 2.800 dólares de parte de la Cancillería de Nicaragua. En temas de salud, Nicaragua ocupa el tercer puesto en América con mayor número de casos de dengue. Según el más reciente boletín del Ministerio de Salud de Nicaragua, ocho personas han muerto producto del virus, entre ellas tres menores de edad. Se ha decretado alerta epidemiológica nacional debido a la confirmación de 2.232 casos. La Plataforma de Información en Salud para las Américas de la Organización Panamericana de la Salud coloca a Nicaragua en el tercer lugar de los países con más casos de dengue en América. La Misión Permanente de la República Argentina ante la Organización de Estados Americanos tuiteó esta mañana sobre una reunión de coordinadores regionales del Consejo Permanente de la OEA, en la que analizaron la Constitución de la Comisión, de acuerdo con Resolución 2943, que realizará gestiones diplomáticas para procurar una solución efectiva a la crisis en Nicaragua. Se trata de una resolución aprobada a finales de junio durante la Asamblea General de la OEA en Medellín, Colombia. En la revista New les presentamos 10 noticias de ayer que parecen escritas hoy. Se trata de un artículo que reúne noticias publicadas hace más de 40 años y cuya similitud con el presente parece advertir sobre una repetición histórica en nuestro país. Pueden leerlo en new.com.ni. Este ha sido mi reporte de noticias para ustedes hoy. Gracias por acompañarme. Les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, a que nos sigan en Twitter y a que entren a nuestro sitio confidencial.com.ni. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!